La FIFA no tiene que jugar al oro Nadie juega al FIFA acá ¿Qué? ¿Te querés ayudar así? ¿Te hacen las tres acá? Sí, pero de este mañana Bueno, flashback, nini, marihuana I don't give a fucker ¿Me van a poner el GTA o no puedo jugar el GTA? Porque es violento No, sí, podés jugar lo que quieras Si me gané, me he hecho miedo ¡Mamá! Tengo diente de oro Ponete un temario, hijo ¿Un temario? I don't give a fucker Uno de esos que osás, eh La escena, dice ¿Cómo es la escena? Flashback, I don't give a fucker I don't give a fucker I don't give a fucker ¿Cómo es la escena, loco? Yo solo pienso en la poquita y paca Flashback, nini, flashback No, que chino ¿La escena? Control alt, control shift No, no, pero ellos quieren ver Lo que yo estoy viendo Y bueno, ahí está Ah, perdón, amigo ¿Estás enojado por la carta o no la quemé? No, 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 para nada, bro Es porque me olvidé tu cumpleaños un día antes, boludo Al menos traté de recordarlo, boludo Bueno, más vale que el chavo Pensé que nadie se había dado cuenta y era como Amigo, es muy gángster Ah, le lee el nombre fuerte Amigo, lo lee como si fuese hija de mafioso, boludo Fel22 hizo el tema Sí, el tema es de Felp Es así, colta Buenardo el tema Buenardo el tema, Felp la rompió toda Rauw Alejandro la rompió también Rauw Alejandro la rompió toda Pero pasa que fue demasiado bestia Fue ese, tiene unas barras tranquila, así relajado Sí, no le importó nada, ¿no? Te presto unas barras un rato, le dijo Así, se paró delante del micro y dijo Fuego, la verdadera vaina y chao Ya está Igual tus partes estuvieron buenas Igual tus partes estuvieron buenas Yo en un momento cuando lo vi a Izzy en el video Cuando estaba reaccionando Pensé que iba a tirar una barra y me estaba por volver a loco Hubiera sido muy nasty Igual Rauw Alejandro superó mis expectativas Era un tema muy maniante como para él y me superó las expectativas ¿Para qué me voy a sentar bien? Eh, hoy salió 420 al santo ¿Me vas a escuchar, Coco? Eh, pará, ¿por qué me tengo que usar esta silla y no la otra? Porque para que ella te va a ver más cómoda Ahhhh ¿Te está incomodando? No, te estás haciendo las trenzas a mí Después de una hora No, en un momento pensé que era porque el corto de pelo ¿Qué es TFT? No dio Faitel ¿Qué es TFT? ¿Timmy Torres y el mejor? ¿Qué es TFT? ¿La pudrimos en vivo? A ver, dale, vamos a mostrar el tema nuevo que hicimos amigo Dale, dame Hacemos un misel No pasa nada, se baja el toque si lo filtras Si, se baja el toque Si lo filtran se baja el toque, loco Es así Perdón por el eructo, eh No soy mal educado Solo que Comprendo la necesidad humana ¿Qué es TFT amigo? Ay, también te... ¿Por qué no le mostras nada? ¿Por qué es una mierda? Porque es como las cartas mayas ¿Por qué? ¿Cómo como las cartas? No, a mí me encantan, pero a él no le va a gustar ¿Y el LOL? Y el LOL es un juego viejo ¿Pero ahora le pusieron algún LOL o no? Es TFT ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? No, a Coscu? Sin quilombo ¿A Poisson? El tema que vamos a hacer el remix ¿El Gordo Poisson? No ¿El Gordo Poisson? ¿Quiere ser el Gordo Poisson? El Gordo Poisson es un jugador de counter conocido No, no Que Gordo Poisson No, el Gordo Poisson le manda esas tactics No, para Poisson No, para el tema Para Gato, que... Quería jugar GTA A ver, la gente está pidiendo GTA, loco Traises que tarde La gente está pidiendo GTA ¿GTA o no? Dani Rivas Mi amigo, ni de él Está bien con Dani Ya ni la amo, es re fachero Un bebeto, rapea como el diablo El mejor de todos, el más grande No cae, no es el mejor cantante ¿El mejor cantante que no? ¿A dejando hablarlo? No, no No ¿Querés escuchar el mejor cantante? Gracias La guacha rapida ¿Qué es esto? Hay que salir Hay que están viendo, Koku Tu escritorio ¿Cómo? O sea que cuidado no muestres porro ¿Están viendo lo que vemos? Hay que están viendo Tu cámara Y ahí... Ahí me dice cámara boludo Y ahí me están viendo a mí dibujado Y ahí... El LOL Y ahí... Si lo dice en la descripción, pero tú... ¿Qué es musardo? ¿Eh? ¿Qué es musardo? Musardo, lees ¿Qué es musardo? El Mú Ah, esto es para el Mú Sí ¿Y por qué se está todo así para dentro? Porque hubo muchos problemas Mojé todo el escritor Che, yo quiero ver zig zag Mojé todo el teclado, lo quise secar y cualquier cosa Che, pone zig zag Pará, pará, pará Pará, que tú... Pará, que vos me preguntaste lo del cantante Te voy a mostrar ¿Michael Jackson? Ah, letrado Gente, quiero que... ¿Ellos están escuchando? Sí, obvio Ey, escuchen lo que es El acapella Shhh Ey, macho Cierren todo el orto y escuchen El acapella en el estudio De Michael Jackson Pero Daniel, boludo Recominaste todo y estaba tosiendo desde hace media hora Pero porque están hablando todo en el fondo de Michael Jackson Lo tienen que respetar, boludo A mí me denor a huevo, podrido No hay escena, pelotudo Uy, está re duro Está re duro En la acapella de Michael Jackson, amigo Está re duro ¿Cómo está? Vení Está en una, Michael Eh, macho, pata, flash en la... Cierren el orto, boludo Cállense Larga Está todo increíble Choco, choco Choco, choco ¿Lista? Está chasqueando los dedos Se escucha como pisa el piso ¿Escuchá? Amigo Puta, re duro ¡Dios! Escuchá cuando entras Cambia la voz toda rota y sucia A la mejor voz Cambia la voz toda rota y sucia A la mejor voz Igual el sombreado de voz que tiene atrás le ayuda Terrible Los hace él, amigo Increíble, amigo No, no veo Sí, amigo Amigo Tiene unos coristas épicos Es una negra corista No, 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 amigo Eh... Yo no tengo en mi cuenta Eh... ¿Pongo la mía? Ay, qué lástima que hace poco estaba todo gris, bro ¿Para? ¿Para? ¿Estás tonto? Estoy todo tonto Es Murf Ojo Emorfeando coscurro Ojo Poné, poné el número que te voy a decir 2, 7 2, 7, 3, Q y llega Acepta Perfecto, Eri ¿Qué procede ahora, bro? Paqueados putos dicen eso ¿No lo tendría que escuchar nadie o...? El código ese El código ese No pasa nada Estamos en vivo No entendí Ey, Santi, amigo Te mando un saludo muy grande Gracias por el aguante Te hagan un frisco, mi hermanito El amor te vuelve tonto Así que tenés cuidado, bro Loco mandándose con mi hermano, Santi Pelotudo, boludo No pasa nada Santi, Beto Te mando un beso Falta Le dijiste Pelotudo, boludo Pelotudo, boludo Le dijo Le hizo la co Pero estoy justo fumando Prendiendo el tabaco Y justo que era el Santi y Beto Pelotudo, boludo Es el pelotudo y el Santi y Beto Escuchá como le decís Pelotudo, boludo Pelotudo, boludo Pero a mí Le manda al hermano el fumando El amor te vuelve tonto Así que tenés cuidado, bro Jajajaja Tío Pelotudo, boludo Pero a mí Ahora le voy a mandar a mi hermanito chiquito Ahora sigue Escuchá Este sí tiene que ser Como le iba a decir Las dos juntas Nunca vi Las dos juntas Pelotudo, boludo Pero pensé que era el hermano Pero pensé que era el hermano chiquito ¿Cómo va? Mariano Magdalena No, mirá lo A mí ve lo que aparece en Translive Bonar Bonar Me muero, bachos Mariano Magdalena, te quiero contar un saludo No, amigo Y si tienes que saber esto Lo estamos viendo Hace poco estaba todo gris ¡Oh! Ahí va Ahí va Ahí va Corte, así arranca el GTA No lo puedo creer, amigo Estás a jugar al GTA y está así Es como cuando te iba a comprar el boliviano Los... El peruano Los... Los play, ¿entendés? Los chipeados Ah, los chipeados El GTA El GTA Dragon Ball Z ¿Entendés? Ah, creo que mods Dragon Ball GTA Pero este es el mod Easy A Yo solo quería jugar un rato, loco Yo no pedía nada, muchachos Acuadillo Estás jugando... Invictus Acuadillo París de... Hermes de París Hermes de París Hermes de París ¿Cuál es tu perfume? Ya lo dije la otra vez, boludo Está en el video anterior ¿Cuál es? El Hermes de París Ah, ese es Eros Versace O... Azar o Guante El Azar o Guante es el... El... Si, ese Buen Ard Buen Ard Ese es Nasty Nasty Ese es Nasty Nasty Con ese pum va de una Me conta Música Música Música